En la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI, se está llevando a cabo un proceso de remodelación de las instalaciones, principalmente en su interior. Así lo destaca e informa el representante legal no sólo para la comunidad estudiantil, sino a los ciudadanos en general. Bueno, la idea de estas obras es llevar a cabo una remodelación de plantas físicas, digamos, como buscar mejoramiento para los estudiantes en la parte de oficinas y haciendo unos arreglos locativos. Digamos, es cambiar algunas cosas que ya por el deterioro o por, digamos, a través de los años se han debido a ir mejorando. Entonces la idea es cambiar y mejorar. Y así mismo, pues obviamente, se va a buscar la reestructuración de las oficinas con el fin de que cada estudiante, pues, tenga un mejor, digamos, bienestar de otra forma y mejor atención al momento de acercarse a nuestras instalaciones. El director insiste en la bondad de los trabajos que se ejecutan. Buscarle las comodidades a nuestros estudiantes, no solamente a sus estudiantes, sino a la parte administrativa y a nuestros docentes. Nuestros estudiantes y la planta docente, todo el personal académico, toda la comunidad udista, nos lleva a ir mejorando continuamente y no quedarnos siempre en lo mismo, sino cada vez cambiando. En relación al tiempo de duración de las obras, dijo que está prevista para tres meses. Puede ser que duremos menos o puede ser que se descienda un poco más, pero no va a ser de mayor, más de tres meses, pensaría yo. Sí, ya de acuerdo a las circunstancias que ocurren durante el proceso de la obra. Pero la idea es no causar tanto tramo entre los estudiantes con el fin de evitar que el estudiante, pues, sienta, digamos, esta obra. La idea es que para ello sea transparente, mientras que el personal de los obreros trabaja, pues, no les afecte ni clases ni nada. Lo único que es, vamos a hacer una acomodación de aulas.